Se eligieron los que votaron el domingo y por lo tanto nosotros nos vamos a sentir representados por ellos y le tenemos toda la confianza y toda la tranquilidad de que van a conversar con todo el resto de los compañeros y nos van a presentar muy buenas fórmulas para que el 27 de octubre todos los apoyemos, todos los respaldemos y podamos volver a ganar la elección. Ahí se desprende de que no va a ser candidato a diputado a ustedes. Yo soy candidato a la Intendencia de Salto por el Partido Colorado, eso fue lo que dije siempre, eso fue lo que mantuve siempre y yo estoy representado por mis candidatos a diputado y a ellos los voy a respaldar, a ellos los voy a apoyar y con ellos voy a hacer campaña. ¿Sigue siendo necesaria una concertación para ganar la audiente amplia? En hechos reales nosotros ya le demostramos el domingo que le ganamos y le vamos a volver a ganar. ¿Ha conversado con los otros sectores del Partido Colorado? Digo, Férez, Dayasi. Le mandé un mensaje de felicitaciones a cada uno de todos ellos, agradeciéndole lo orgulloso que estoy por el partido y que la victoria porque es así es de todos y la verdad que gentilmente todos tuvieron la gentileza de compartir algún que otro comentario. Pero está claro que los hemos felicitado y después de conversar con el equipo, sin ninguna duda vamos a hacer una vuelta de conversaciones con cada uno de todos los sectores del partido para decirles por dónde venimos nosotros, no solamente en la parte de candidaturas, sino principalmente en lo que más nos importa, es en la parte de programa y que todos apoyemos las iniciativas. Acá hay mucho por hacer para recuperar el empleo, hay mucho por hacer para volver a poner en la infraestructura, hay mucho por hacer para poder volver a tener un departamento social, hay mucho por hacer para volver a hacer una motivación para los privados, para que puedan volver a invertir, hay mucho para hacer en el turismo, hay mucho para hacer en muchas cosas y tomar decisiones con respecto a determinadas áreas del gobierno departamental. Un gobierno departamental que no se tiene que arrinconar allá sobre el fondo del calle Uruguay, que tiene que volver a liderar a las fuerzas vivas, que tiene que volver a liderar en todo su contexto el departamento y el norte y poder trabajar nuevamente entre todos para que Salto vuelva a ser el ejemplo que fue en todos estos años en donde siempre estuvimos orgullosos de ser salteños. Sin esos compañeros eso es imposible. Por lo tanto no es una cuestión de velocidad o de tiempo, sino es una cuestión de ir con temas concretos, con ideas claras y para eso todos saben que yo estas cosas no las resuelvo solo, las resuelvo con todo el grupo y con todo el equipo y tenemos después de una semana varias conversaciones pendientes y ahí vamos a ir a conversar yo o alguno de los compañeros con los representantes de los otros sectores. ¿Y el presidente Sano alista al Senado Valle? Germán Coctiño. Germán Coctiño va a ser candidato al Senado y todo lo que está previsto se mantiene y por lo tanto va a ser para mí también un orgullo representar no solamente a los compañeros a diputados de Salto, sino de todo el país. Para que haya otra candidatura a la intendencia se precisan convencionales de Vamos Salto, porque los otros no alcanzan. ¿Está dispuesto Vamos Salto a...? Los convencionales, los más de 100 convencionales de Vamos Salto son del partido, por lo tanto cada uno de los convencionales va a resolver de acuerdo a lo que sea lo mejor para el partido y decidamos todos, por lo tanto no vamos a prestar convencionales, son de ellos también, son de todos. ¿Te preocupa el crecimiento del partido nacional, más allá de las diferencias que pueden generar o surgir con el gobierno actual? Yo me alegro por todos los crecimientos, por lo tanto esta es una elección interna y yo nunca tuve enemigos, solo tengo adversarios, algunos quisieron verme de enemigo y la respuesta fue trabajo, trabajo y trabajo. El partido nacional está claramente que está posicionado a nivel nacional como el partido principal de la oposición, más allá de la confianza y la esperanza que nosotros hoy tenemos en el economista Ernesto Tali. Pero claramente si voy a los resultados del domingo, medio millón de nacionalistas votaron en todo el país y aquí en estos 14.000 kilómetros cuadrados la primera fuerza volvió a ser mi partido, el partido colorado. ¿Alviso va a estar en la discusión en mayo o sigue polarizado el tema Juntino Lima? Buena pregunta para Alviso. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya lo hemos hablado con el equipo técnico y si ganamos vamos a gobernar de manos del vida y vamos a buscar a los mejores para cada tarea. Y si no ganamos vamos a prepararle y van a ir seguramente compañeros y representantes del sector a quien gane a decirle este era nuestro plazo y se nos daba a nosotros. Por lo tanto todos los candidatos los vamos a mirar en el concepto de poder competir, pero principalmente si tenemos un buen programa estoy seguro que quienes elijan los salteños al menos van a tener un aporte del partido y llevamos alto para decirles por donde nosotros entendemos que va el presente y el futuro del departamento. Cuando se resolvió apoyar a Morín Valle se decía que es porque era de un gran apoyo para poder llevar adelante el programa en lo departamental, ¿no? ¿Dónde tendría que estar ubicado a Morín Valle y de aquí más para que Juntino pudiera desarrollar una intendencia como la que pretende? El economista Talvi, el presidente Sanguinetti y la 15 con a Morín Valle van a tener en cuenta las consideraciones del programa como estaba previsto. Por lo tanto el partido se va a presentar a la altura de los acontecimientos y en ese acontecimiento y en todo lo que es el contexto de los convencionales nacionales que por suerte desde el salto son muchos, seguramente vamos a hacer varios aportes y en el programa del partido Colorado, en el programa de todos que liderará nuestro candidato a presidente Ernesto Talvi van a estar las propuestas que estaban previstos. Ya desde Ciudadanos manejaron la participación de diferentes integrantes para el programa y también de diferentes integrantes para integrar el comando electoral y por supuesto allí estará nuestra gente. ¿En una o en dos oportunidades el director de Hacienda, Gustavo Chivir, ha dicho que bueno se ha incrementado el déficit en la intendencia a propósito de las deudas que se venían de gobierno anterior? Le pido al director de Hacienda de la intendencia de Salto que nos deje la intendencia como estaba y nosotros nos vamos a ocupar, que nos deje la intendencia en los números que estaba y que en realidad con quien sea su candidato estoy dispuesto a debatir y a intercambiar del por qué nosotros podemos seguir avanzando de acuerdo a la situación que estaba anteriormente y no a la que ellas dijeron y que hoy en determinados temas tienen tantos compromisos que a nosotros nos preocupa mucho de que lo puedan cumplir. Tienen casi 100 millones de cheques diferidos en empresarios pidiéndoles que los posterguen. Tienen deudas comerciales más que nosotros, que la dejen como estaba, que nosotros lo podamos ocupar. ¿Han manejado buenos pedidos? ¿Han pedido mucho para eso? Nosotros vamos a plantear sin ninguna duda un negocio financiero, como lo han planteado las 19 intendencias del país. En todos los conceptos de déficit, de todas las intendencias del país, saltos del 4%, el 4% del 100% y todas las demás intendencias que en su momento tienen peores porcentajes de déficit que estas, pudieron tener negocios financieros de acuerdo a las circunstancias para salir adelante. Lo que no va a pasar y lo que nosotros hemos planteado ya, de que nosotros en estos momentos no vamos a apoyar ningún negocio financiero que plantea este gobierno. Ahora, lo que va a suceder, y eso ya lo hemos hablado con Cediles, lo hemos hablado en la Junta de Permanental, es lo que se vaya a plantear a partir de que un gobierno es alto el próximo 10 de mayo. Por lo tanto, ya hemos conversado y hemos transmitido a nuestros Cediles que ningún planteo que financiero de un fideicomiso a un gobierno de estas características lo vamos a apoyar. A un gobierno que dijo que bajaría al rubro cero y lo subió 500 millones más. A un gobierno que su mayor inversión está en la publicidad. A un gobierno que ha invertido todo el tiempo en campaña electoral. A un gobierno que hizo un gobierno crispado. Un gobierno que no nos unió. A un gobierno de estas características y faltando lo que falta, ahora vamos a trabajar fuertemente para cambiar el gobierno. Y por lo tanto, nosotros estamos convencidos que para que Salto prospere, vamos a plantear a la Junta Departamental electa del próximo periodo un negocio financiero para comenzar nuestro periodo. ¿Va a volver a proponer un gobierno departamental en múltipla? No. Voy a llamar a ciudadanos de todos los partidos para ser parte del gobierno. Pero va a gobernar el partido Colorado y vamos a intentar convencer a salteños del Frente Amplio, a salteños del Partido Nacional, a salteños del Partido Independiente, a salteños del Partido de la Gente, a salteños del Partido Independiente, a salteños de cabildo abierto. Lo vamos a intentar convencer que su mayor aporte a salto es que si nosotros lo convocamos es trabajar por salto. A nivel multipartidario tenemos la mala experiencia de que no funcionó. Y por lo tanto vamos a apostar a las personas y si ganamos nosotros, vamos a gobernar nosotros y vamos a asumir la responsabilidad total como partido Colorado. Omar Esteves, Pablo Perna y Rodolfo Vernea son los candidatos a diputados de Vamos Alto. El resto lo vamos a apoyar, lo vamos a respaldar y seguramente muchos compañeros van a estar en su fórmula. El equipo técnico arrancará su campaña en el equilibrio de lo político y de lo técnico. Pero nosotros en 300 días ya nos queda poco tiempo para empezar a decirle a salto lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, porque nos hemos tenido que dedicar a la campaña y también porque claramente teníamos que esperar la rendición de cuentas que fue entregada a la Junta de Paz para empezar a ver desde dónde es el punto de partida. Quiero transmitirle por último que en las próximas horas de la próxima semana seguramente el legítimo ganador de esta elección interna, el economista Ernesto Talvi, va a definir a su candidato a vicepresidente. Desde Vamos Alto ya cuenta con nuestro total respaldo. Quien decida al legítimo ganador es a quien vamos a respaldar. Quien diga a él quién es la fórmula es nuestra fórmula a partir de que lo decida. Y lo convocamos a todos los correligionarios a seguir el mismo camino. Hace cinco años fue un error que yo fuera el candidato a vicepresidente. Pero más error fue después ponernos en contra. No repitamos el error. Trabajemos desde la decisión de quien legítimamente ganó una elección formidable. Trabajemos con responsabilidad, con seriedad. El departamento y el país están pasando sus momentos más difíciles. Y necesita que levantemos la mira. Necesita más gente, nueva gente. Necesita que todos estemos a las circunstancias de poder intercambiar ideas entre todos los uruguayos. Y nuestra fórmula va a necesitar todo el respaldo y todo el apoyo. A quien decida, Talvi es a quien vamos a apoyar todos nosotros. Y vamos a seguir convocando al resto de todos los correligionarios a que así sea. Porque nosotros, con la responsabilidad histórica, hasta que nunca cierra una urna, nunca entregamos una elección. Y hasta que el 27 de octubre no cierre ninguna urna, nosotros vamos a soñar de que somos la opción del 25 de noviembre. Muchísimas gracias a todos, muy amables.